Música Ya ves, 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 por dónde va amor y de tu beso pronto me olvidé, me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves, estoy de por ti, ya ves, 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 ya Desde que la vida siguiera su rumbo, ya ve, ya ve Con donde va a morir, todo eso pronto me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ve, ya ve Ya ves que fue fácil encontrar un amor, que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiendeme yo, déjale la vida, siga su rumbo y busca otro amor Ya ve, ya ve, ya ve Buscando amor Miren amigos, que bueno que nos acompañan en esta noche Aquí estamos con ustedes, y les saludamos con toda la frescura ¡Intocable! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Me gusta el torcobreza de alta arena, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de mediarte Me gusta ver como te bola el pelo, cuando vas caminando por la calle y tu aroma se queda por el tiempo Ya tomé valor para acompañarte Me gusta por coquetas de alta arena, me gusta por coquetas Cuando vine los ojos Así es que pierda la cabeza Y se vino el sabor Y se vino el sabor Me gusta por coquetas de alta arena, me gusta tu mirada insinuante, me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de mediarte Me gusta ver como te relajarte Me gusta ver como te bola el pelo, cuando vas caminando por la calle y tu aroma se queda por el tiempo Dándome valor para acompañarte Me gusta el porcoqueta, cantanera Me gusta el porcoqueta Con toquín en los ojos Así que pierda la cabeza Y me gusta que te amines ahorita la gente Que digan que eres linda y siempre sube a la mente Que tienes cara de aquí, figura divina Que de todo el barrio viene la más bonita Y me gusta el porcoqueta, cantanera Me gusta el porcoqueta Con toquín en los ojos Así que pierda la cabeza Con toquín en los ojos Así que pierda la cabeza Con toquín en los ojos Así que pierda la cabeza Música Vamos arriba, vamos arriba Vamos ahí, hey, hey Jejejeje Música Me encontraste con una simple amistad Con una estrella de sinceridad Me encontraste lindo Lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco Te fui querido Música Enamoré de ti Música Enamoré de ti Música Formaste parte de mi existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todos nos sonreían Música Inusionados prometimos Amor eterno Pero nos infeliz Música Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te ha venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Lo prometido ¿Dónde estás? Este parador Me siento como el peor de los locos Pobre olvidador Dime dónde estás ¿Dónde están esas manos arriba? Música ¡Eso! Música ¡Súbale, súbale, súbale! Música Yo no sé parte de mi existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todos nos sonreían Música 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 Porque te has olvidado tan pronto Música 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 ¿Para qué tanto amor, para qué ilusionaste, para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste tan feliz. ¿Y todo para qué, chiquita? ¿Y todo para qué, chiquita? ¿Y todo para qué, chiquita? ¿A dónde quieres llegar? Que no te han dado cuenta, que por no mirarte, me puedes matar. ¿Qué más quieres seguir? Dímelo, por favor, ya no encuentro palabras, no encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Que se escuche, dice? Dice, ¿para qué tanto amor? ¡Súbale! ¡Eso! ¿Y todo para qué, chiquita? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste tan feliz. Y yo no perdí. Y yo no perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste tan feliz. ¿Y todo para qué, chiquita? ¿Se lo están pasando bonito? A ver, esas manos arriba. ¡Malos arriba todos! Como que no traen muchas ganas en esta noche. ¡Malitas arriba, chiquita, dice! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos ahí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con más ganas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y acuérdese, y acuérdese! Estoy tratando de encontrar una salida Porque es mi amor, lo que siento hoy, que está matando Y para todos los que tienen de dos amores, como yo, hoy nomás, ¡uh! Estoy tratando de encontrar una salida Porque este amor, lo que siento, me está matando Necesito saber a quien voy a querer, estoy lleno de dudas No sé qué voy a hacer con este absurdo amor, tengo miedo a perder La mujer que me da su amor, la mujer, la mujer que me da su amor, su pasión, su ternura Cambiarlo todo por una ilusión, sé que es una locura Con una siento perderme en su amor, su pasión, me domina Y ella despierta a la fiera que traigo en mi pecho dormida La otra me abriga, la otra me abriga, la otra me abriga, en su brazo me calma La que siempre soñé que me amara No sé qué voy a hacer, no las quiero perder Necesito el amor, el calor de la goz No podría vivir sin ellas, no podría dejar de querer Dice No sé qué voy a hacer Eso Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser No sé qué voy a hacer, no las quiero perder Necesito el amor, el calor de la goz No podría vivir sin ellas, no podría dejar de querer Dice No sé qué voy a hacer Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser Dime por qué no haces nada Por salvar, por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que falle y fallaste La culpa es de los dos Y por querer cerrar, por querer cerrarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Te llamo sin razón Porque me das la espalda Cuando me necesito tu amor ¿Por qué decir yo ¿Por qué decir yo quién acepta el error? El que siempre se humilla Al que pida perdón ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor? El que te hace más fuerte siendo el perdidor Pero ya me cansé Pero ya me cansé De tu cruel impanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los que se traje ahora ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Te quedas callada Como dice Polinera Sé que fallé y fallaste La culpa y de los frutos Tú por querer es el arme Yo al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Que me amo sin razón Porque me da la espalda Cuando más necesito tu amor Porque el ser yo quiere aceptar el error El que siempre se humilla al fin mira perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad Y tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Vamos a cantarle como me lo dice Porque el ser Que te hace más fuerte siendo el perdedor Súbale, súbale Porque ya me cae Te quedas callada Hoy me vas a perder Todos juntos que se escuche bonito Hoy me vas a perder Que recuerdos, que recuerdos Que recuerdos, que recuerdos Se llama No te vayas No quiero demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me vas a perder Porque me haces daño Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calmar Y no puedo vivir sin calmar No seas No seas cruel No seas cruel con mi corazón Si te vas Si te vas Si te vas Quédame contigo Hasta León Hasta León Hasta León Hasta León No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Estoy a punto de perderte Lo adivino en tu mirada Sé que te vas a ir con él Te deseo muy buena suerte Yo que nunca vuelva a verte Deseo que te vaya bien Deseo que te vaya bien No seas muy explicaciones Es que te sobra las razones No llores yo, no lloraré A nadie sí estoy cumplido Por todo lo que he vivido Prometo que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mí Que me harán sobre mi piel No te olvidaré No te olvidaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no te olvidaré Toda la vida seguirás Toda la vida seguirás Si tú vivas, grande amor Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años No te voy a olvidar Y por más que pasen los años Yo te voy a recordar Y por más que pasen los años Y por más que pasen los años No te olvidaré Están tesorando las razones, no llores yo, no lloraré Agradecido estoy contigo, por todo lo que he vivido Proyecto que no olvidaré Los momentos de amor, que pasamos los dos Que se quedaron en mí, que me harán sobrevivir No te olvidaré, siempre te recordaré Que aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando No te olvidaré, toda la vida seguirás Si no olvidas, grande amor, siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años, no te voy a olvidar Y va de nuevo Michoacán Hicieron brincar el cerco, llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes y los llevó a traicionar José y Ramón, dos hermanos, vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento con hierba de calidad Traían la orden de brincarla El jefe esperaba guiar Nosotros hacemos todo, solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga, luego vamos a gozar En un retén federal, se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato, porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba, luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso y dos socios pa' tratar Está bien, el trato acepto Yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino Hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan Me entregarán la mitad José y Ramón se miraron Creyeron sinceridad Mas nunca se imaginaron Que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio Y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe Esperen su funeral Los puestos que algunos tienen No son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes No te dejes engañar Y no te pase algún día Lo que a José y su carnal I finirá ¡F Liepart! ¡F Liepart! ¡F Liepart! ¿Dónde está la gente de San Antonio? ¡Vámonos arriba! ¡Súbanme! ¡Vámonos en zapata! Y se va, y se fue ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mi tiendo gemelo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió En todo el mundo solo le hablo de este amor Me volvió un romántico Tu soñador eterno Que viva las estrellas Que a todos los puntos de mis manos se pudieran Me volvió un romántico Tu soñador eterno Que para ver que las horas se hacen eternas Cuando se quiera la verdad La vergüenza Me pasó todo el día pensado Que te voy a decir Que mi mujer El débil del sol Si no siento Si no siento ¡Arremachos! 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 Quisiera saber ¿Qué pasa con tu vida? Mi corazón no olvida Nuestros lindos momentos Si a tu corazón No ha llegado el olvido Que aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso De mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvides al fin Si a tu corazón No ha llegado el olvido Que aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso De mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvide al fin Me da risa cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste Se me puede comparar No trates No trates de presumirme Con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan Dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa Me causan los dos Puedes hacer lo que quieras No me importa No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Te fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa Me causan los dos Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto Y mi llanto No lo pude contener Siempre te sentí tan mía Que no lo pude creer Cuando de repente Cuando de repente pasaste del brazo De él Y yo donde quedé Que fue de nuestros sueños No puedo entender No puedo entender Por qué me cambiaste Por otro amor Si yo te quería Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón En mi corazón Que si me partiste Que si me partiste el corazón ¡Arre macho! ¡Arre macho! ¡Arre macho! ¡Arre macho! 2 3 4 2 3 2 2 2 Háblame de ladito, no te me acerques tanto Tienes un olorcito, que ya me tienes harto Y si te me retiras, a lo mejor te aguanto Ponte en el sudorante, que este olor ya no salga Y llévate un garrote, por si un perro te ladra Bañate más seguido, cállate bien la espalda No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito Lávate bien los pies, líjate bien el callo Lávate bien los dientes, con tu olor me desmayo Bañate más seguido, no dures más de un año Córtate bien el pelo, peínate con cepillo Trállate bien el cuello, lo tienes renegrido Lávate las rodillas y también el tobillo No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, se me quite el apetito Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia, con su desamor No sé qué pecado le debo al destino Que me está cobrando con tanto rencor Aquí estoy llorando entre copas de vino A ver si la arranco de mi corazón Pero a cada trago su rostro divino Se aparece siempre diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios, cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor Y a remachos A ti sigo triste queriéndola tanto Mezclando mi llanto con tragos de alcohol Todavía no entiendo lo que estoy pagando Mi único pecado es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios, cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor Y va de nuevo, cachos El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegres Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó y sabe Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Hoy me dices Es que te vas Que no piensas regresar Que te me has estado usando Que no te llego a la mitad Que tu amor no fue verdad Que querías pasar el rato Que fue solo una aventura Que tiraste a la basura Y que hay que saber perder Que hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado Hoy me miro derrotado Ah, carré macho Ay, carré macho Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentro Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de placer Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Ya va a ser tiempo que me busque otro cariño Ya me di cuenta que tu nunca me has querido Detrás de ti siempre y no ser correspondido Ya es suficiente, ahora me olvido de tu amor A todo el mundo le contabas que en el celo Arrastrando la cobija me traías Hay algo de eso porque no te conocía Que te burlabas que mi amor yo no sabía Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Pa, pa, pa Soy Arrebaso Ya va a ser tiempo que me busque otro cariño Ya me di cuenta que tu nunca me has querido Detrás de ti siempre y no ser correspondido Ya es suficiente, ahora me olvido de tu amor Que me tronabas tu los dedos y yo acudía A tu llamado cada vez que tu querías Dentro de poco, dos o tres días tu me decías Que con paciencia y un banquito me amarías Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Sciences Gracias porfirmanAU Suscríbete Gracias por verrate Gracias por ver 𝑡ью Yung thank you Un saludo Yung thank you Cogle de a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.